Muy buenas a todos, vamos a ponernos de pie, bienvenidos al servicio, domingo a la mañana. Vamos a abrir nuestros seminarios, vamos a cantar fuerte 123. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, que no sé claro. Gran Fuerza y la Historia. Canta fuerte conmigo la primera estrofa 123. Gran Fuerza y la Historia del celestial amor En Cristo y de su gloria De Cristo y de su amor, me agrada referirla, pues sé que es la verdad, y nada satisface, madre y la graciedad. Cuán bella es que esa historia, sin que vaya en la gloria, será la antigua historia de Cristo y de su amor. Las puestas y la historia, me ríe a tu alfana, y en glorias y contentos, no reconoce igual, me agrada referirla, pues sé que es mucho bien. Por eso a ti deseo, decírtela también, cuán bella es esa historia, sin que vaya en la gloria, será la antigua historia de Cristo y de su amor. Cuán bella es esa historia, sin que vaya en la gloria, será la antigua historia de Cristo y de su amor. Que para ser de salvo, que para ser de salvo, el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, sin que vaya en la gloria, será la antigua historia de Cristo y de su amor. Amén.